Una nueva asamblea, contento porque la gente participa, por ahí uno espera que venga más gente, pero bueno, lo importante es poder hacer la asamblea, compartir con la gente, frentista, el socio, bueno, ver el progreso de la laguna y las cosas que hay por hacer y las cosas que tenemos por mejorar. Así que bueno, las asambleas siempre vienen bien, se renovaron algunos nombres dentro de la comisión y bueno, es seguir trabajando. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Digo, porque en el día a día se va tratando de resolver toda la problemática que de hecho existe como cualquier institución, pero a ver, ¿hay aspiraciones de máxima, aspiraciones de mínima? Sí, siempre hay que, tenemos las aspiraciones bien altas, digamos, y algunas cosas que tenemos que ir cambiando porque el club se va ayornando y tenemos que ir a reformar el estatuto, algunas cuestiones un poco más fundamentales, de fundación del club, de algunos reglamentos internos que tenemos que ir modificando porque el club tiene su exigencia y hoy ya no son las mismas que hace los 58 años cuando fue su inicio, digamos. Entonces tenemos que ir trabajando en algunas cuestiones que no son fáciles, que necesitamos asesoramiento, que lo tenemos que hacer en conjunto con el resto de los frentistas, los socios, para no errarle porque uno por ahí en el apurón puede hacer alguna cosa mal y bueno, la idea es una vez que lo modifiquemos que sea para el bien de la institución y que quede por un tiempo de uso prolongado, digamos. O precisamente la asamblea, entre uno de los temas que ha tratado esta noche, es facultar a la comisión directiva para que comience con todas las gestiones. Sí, sí, y hablar. Eso es lo que se habló hoy para evitar algunos problemas que no se sigan generando dentro más que nada de lo que es las edificaciones, no tanto de las sesiones de los terrenos, sino ya cuando están edificados un terreno dentro de... una casa dentro del terreno. Y bueno, eso es lo que hoy se planteó, que es una cosa que tenemos que resolver, que hace un tiempo que viene como una inquietud dentro de la institución, pero bueno, obviamente que no es echarle la culpa a la pandemia, pero tuvimos mucho tiempo sin poder hacer reuniones, asamblea y demás, y esto es algo que nos viene quedando, pero que es fundamental y lo tenemos que empezar a trabajar en este año, ¿no es cierto? Ese, digamos, es un trámite administrativo que es bastante engorroso y lleva tiempo, ¿no? Sí, eso nos va a llevar tiempo y por eso justamente es que queremos hacerlo bien y asesorado, entonces lo vamos a tener que tomarnos el trabajo de empezar a darle forma, pero nosotros tenemos otras cuestiones que son más urgentes, que es el día a día dentro del club, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos las 100 casitas que tenemos ahí, que siempre tienen su demanda, tenemos gente trabajando, tenemos la cantina, la playa, el espigón, bueno, son un montón de cuestiones que por ahí nos sacan mucho tiempo y no nos dejan por ahí trabajar en esto y que es un avance necesario que necesitamos con esto que estamos hablando. Se ha dado un crecimiento importante desde el punto de vista edilicio, no sé si por la cantidad, que también es importante, pero digo por la calidad de edificación. Sí, hoy las casas la verdad que en todas uno va notando que se fueron mejorando y la gente está entusiasmada, el frentista va acompañando y va viendo que el club también va haciendo sus cosas, entonces es contagioso, pero sí, la verdad que sí, hay muy lindas cosas que se han hecho o nuevas algunas, pero más que nada que se han ido mejorando. Pero esto obliga también a tener una buena infraestructura, ¿no? Sí, claro, sí, por eso el tema de servicio dentro de la laguna es lo que no tenemos que descuidar y es en lo que vamos encaminados. Por ejemplo, la bajada de lancha, que es un servicio que nosotros teníamos pensado de hacía bastante tiempo, se terminó, por ahí no al 100% como hubiéramos querido, pero ya está próximamente para poder empezar a utilizarlo. ¿Con la pesca? Porque eso es uno de los llamadores más importantes que tiene la laguna. Sí, ahora ya veníamos con la pesca media, estaba medio tranquilo y ahora ya la otra semana se empezó a activar, así que esperemos que ya hay mejor pique que lo que veníamos teniendo hasta este momento, así que va a ser un buen año de pesca, digamos de temporada de pesca y gracias a Dios con esta lluvia que tuvimos abundante la laguna empezó a levantar, que eso también uno por ahí quiere que la laguna baje porque queremos hacer obra y después queremos que llueva porque nos falta el agua. Entonces, bueno, gracias a Dios nos dejó hacer las dos cosas, pudimos trabajar en el tema de la bajada de la lancha que era fundamental no tener tanta cantidad de agua y después queríamos que llueva para poder utilizarla y bueno, entonces el clima nos dejó trabajar y ahora gracias a Dios llovió y la laguna ya viene subiendo bastante. Bueno, así que a redoblar entonces esto motiva evidentemente, se renuevan las expectativas. Sí, sí, claro que sí, es un compromiso que asumimos nuevamente para este año y pedimos como siempre a la gente que nos siga acompañando y bueno, agradecerles a todos, a las familias nuestras, a los socios, a los frentistas y bueno, nada, por ahí tenemos cosas que cambiar, tenemos errores y tenemos cosas buenas, pero bueno, tenemos que ir trabajando en eso para seguir adelante.